Prefijos en inglés Vamos a empezar con En ¿Qué significa en? ¿Sabes lo que significa? En Light Es luz, ¿no? Lighten Bueno, aquí estoy hablando de prefijos Voy a poner un sufijo Lighten Es iluminar ¿Vale? No sé, lo sé Close, que es cerrar En close sería Encerrar, que es igual que en español Igual, igual And Break es romper, ¿no? Breakable Es rompible Que se puede romper Y unbreakable, ¿qué sería? Irrompible Fácil Belief Belief Es creer Believable Es creíble Y unbelievable Es increíble No he escuchado una canción que se llama You're unbelievable Pen, pen, pen Por eso no aprendes inglés Ill Ill Es igual que en español Legal Es legal Ilegal Es ilegal 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 In In Incredible The Incredibles ¿Qué significa? Los increíbles Miss Miss es perder Entender 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 mal Oh baby Don't let me be misunderstood Tampoco te suena a esa canción, ¿no? In Igual que en español Igual que en español Dis Dis Si, Miss viene de perder Misunderstand Malentender Entender mal Advantage Ventaja Disadvantage Desventaja Non Non Religious I'm a non-religious person ¿Ok? Soy una persona no religiosa Over, sobre Rated, considerado Y overrated, sobre considerado Un jugador overrated es un jugador al que se considera mejor De lo que realmente es, ¿vale? O pueden también ser unos 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 Unas acciones Overrated Que valen más de lo que realmente valen Under Por debajo Estimate Estimar, underestimate Desestimar o Minusvalorar, ¿vale? Don't underestimate My point of view No minusvalores Mi punto de vista Esta me gusta Anti Es igual que en español A hero What is a anti-hero? Un anti-héroe En una película Es el Héroe que no tiene pinta de héroe ¿Vale? O que es héroe A su pesar Load Digo We Load Es cargar Reload Es recargar Reload the page Please Pero ahora La única manera De aprender esto Es leer Para ir quedándose Sin querer Con las palabras Cuanto más lees Mejor Sufijos Esos son los que a mí más me gustan Porque van detrás Sufijos Para formar Adjetivos Vamos a empezar Con el Les Que significa Sin Tireless Tire Es cansancio Tireless Es Que no se cansa nunca Más palabras con les Si Powerless Se ha quedado Sin energía Powerless O que tiene menos energía Que otro Full No es el juego de póker ¿Vale? Es con Pitiful Lleno de piedad Piadoso Forma un adjetivo Pity es pena Pitiful es piadoso Provo y vengeful Lleno de venganza Con muchas ganas de vengarse If es parecido al español Por ejemplo Por ejemplo de Talk Que es hablar Talkative Es hablador ¿Vale? Evil Igual que en español Hable Aquí pone Reversible ¿Qué podemos poner nosotros? ¿Qué podemos poner nosotros? Incredible Tiene un sufijo también Able Igual que en español It's unpredictable Impredecible Al Igual que en español ¿Cómo sería? General De donde viene Fate Que es destino Viene fatal Fatal De Ose Como el oso aquí Insidia Insidia Claro Como no has visto Star Wars No puedes aprender En inglés Darth Sidious Insidioso Mentiroso Metiche Liante ¿Vale? Esa es La insidia Y el más guay Es la diferencia entre Ed E In No es lo mismo Estar Bored Que ser Boring Bored Es estar Aburrido Y boring Es ser Aburrido ¿Eh? Service Is bored Esos que estoy Aburrido Service Is boring Esos que duermo Las ovejas ¿Vale? No es lo mismo Cuando es Ed Es que es la persona La que tiene ese estado Y cuando es Inge Es la que lo provoca ¿Vale? Por ejemplo Studying No puede ser Bored Studying No es una persona Ahora Studying May be Boring Estudiar Es aburrido ¿Eh? False Studying Is funny Y ya quedan Nada más Que los Sufijos Para formar Sustantivos Ship Relation Relationship Our relationship Is good Nuestra relación Es buena Ends Patience Paciencia Nes Clever Que el listo Es un adjetivo Cleverness Inteligencia ¿Vale? O listeza Ety Es el Idad Aquí Nudity Nude Es desnudo Nudity Desnudez ¿Vale? Ends Es parecido A Ends No se me ocurre Ninguno Pone The annoying Que es molestar Anogens Es una Molestia Y ya me quedan Nada más Que Ment Sion Sion Er Y or The or Es muy fácil The act Actor Der Drive Driver La profesión Desion Conclude Conclusion Desion Emotion Revelation Meant Do agree Que es ponerse de acuerdo Agreement Que es el concepto De acuerdo Pero yo te digo Lo que tienes que hacer es Ejercicios Para te buscar Mem Te